Pues nada, Andrés, ¿qué lectura haces de este partido? 4-1, pero yo creo que el equipo ha estado hasta el minuto 90 dando la cara, ¿cómo lo has visto? Bueno, la verdad que yo siempre voy a ser subjetivo, obviamente, en mis apreciaciones, ¿no? Entiendo que probablemente, futbolísticamente hablando, la distancia no ha sido, desde mi criterio, lo que el marcador refleja, sin quitar absolutamente ningún mérito al Calvo Sotelo, ¿no? Pero es verdad que el fútbol, y en eso estamos creo casi todos de acuerdo, el que el fútbol al final se resuelve en las áreas. Y en este caso, pues el partido hoy ha sido un clarísimo ejemplo de ello, o sea, un equipo, nosotros en este caso, bueno, pues no hemos dominado ninguna de ellas, todo lo contrario que ha hecho el Calvo Sotelo, y en este caso, pues bueno, pues sí que es verdad que, aparte de las áreas, pues bueno, pues en el tema de los goles siempre están los errores y los aciertos, y nosotros la verdad que es que concedemos demasiadas, es que los dos primeros goles son prácticamente, pues bueno, pues parece que llevábamos la camiseta azul en vez de la roja, ¿no? Si a eso le sumas luego, pues un equipo como nosotros, concedemos en un balón parado, que es ese apartado del juego, donde alguien con, bueno, pues un poco con los objetivos nuestros, que es la de coger y permanecer, pues evidentemente te vas con un 3-0 y es complicado. Sí que es verdad que la actitud del equipo en la segunda mitad, pues bueno, pues estuvo mejor, hicimos el 3-1, tuvimos un par de opciones de haber cogido y de habernos enganchado y habernos metido en el partido, pero bueno, luego en este caso, pues un rechace que ha favorecido a un jugador del Calvo Sotelo, ya obviamente, pues a falta de 15-20 minutos era ya muy complicado. Te pregunto también, no solamente por lo deportivo, Andrés, también por lo extra-deportivo un poco, ya nos decías, Víctor Sería, las dificultades del club en este caso, con pocos socios y tal. No sé, como entrenador, si dejas al margen lo extra-deportivo y te dedicas a trabajar única y exclusivamente. No, yo en este caso, esa es una faceta que no me corresponde, yo bastante tengo con estos chavales, que no olvidemos que este es un equipo de críos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un equipo de una media edad, de 20-21 años, o sea, y con, bueno, y de diferentes nacionalidades y con los problemas que tenemos en el idioma y todo este tipo de cosas como para estar pensando. Lo que ocurre que yo creo que, en este caso, la situación económica del Almagro creo que no difiere absolutamente del 99% de los clubes, ¿no? Porque yo creo que las previsiones que en su día se hicieron, pues, bueno, pues siempre fueron más optimistas de lo que es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que, pues este es un fútbol descafeinado, o sea, un fútbol sin público no tiene absolutamente ningún sentido, o sea, y la verdad que, ya te digo, va a ser muy complicado que si esto continúa así, ojalá y Dios quiera que no, pues que el fútbol en estas categorías pueda continuar y es más, la semana que viene me parece que la mayoría de los clubes de tercera tenemos que hacer los PCR para jugar el siguiente partido y yo lo único que me miro y veo es que si los equipos de élite que viven en burbujas, bueno, pues aparecen como, pues, contagiados, me quiero ni imaginar lo que va a ser en estas categorías. Y ya te digo, se ha disminuido, no sé, aquí, yo sé que en Puerto Llano la gente es muy futbolera y que la gente arropa y apoya, pero, claro, hoy día en el 99% de los clubes los porcentajes de socios comparativamente escoñones anteriores, pues imagínate lo que se han reducido, o sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado creo que se hicieron 450 socios y en la actualidad creo que tenemos 80. Si a eso le sumas, que en un momento determinado, pues bueno, pues no puede asistir la gente a los estadios, pues dime tú a mí, en este caso, cómo vas a sobrevivir, es muy complicado. Te pregunto también por lo emocional, Andrés, ¿cómo ha sido volver aquí a Puerto Llano, ocho, diez años después, después del tuyo de Malventura y qué tal? No, estuve aquí con el Melilla, estuve porque yo precisamente ese año, después de marchar de aquí, estuve en Melilla y justo, bueno, sabes que en la época que yo estuve jugábamos en el campo viejo y sí que en este caso tuve la posibilidad de venir aquí, repito, con el Melilla. Bueno, pues yo de Puerto Llano todo es agradable, o sea, en el sentido de que agradable, entre comillas, en el sentido personal, en el sentido deportivo, sí que es verdad que cuando yo llegué la situación no era la mejor, pero lo que sí me entristece es que quiero recordar uno de los últimos partidos que jugamos aquí en casa, recuerdo que jugábamos con el Granada 74, que entonces era colista, y justo en el último minuto, bueno, pues nos empataron a dos, y eso conllevó que, bueno, pues que dependiéramos del Marbella, en el último partido que fuimos a jugar San Fernando, y en este caso, pues bueno, pues digamos que por un punto nos privó de poder jugar un playoff en un momento donde, bueno, pues donde venían 4.000 personas a ver un partido de fútbol, donde el fútbol se vivía con una intensidad y con una pasión bárbara, y bueno, pues luego lo posterior lo he vivido, obviamente, y bueno, pues me alegro que de nuevo, pues bueno, pues esta ciudad que se merece estar en otra categoría, por historia, por instalaciones, por todo. Y por último, Andrés, como experto del fútbol, muchos años entrenando, ¿qué te ha parecido este calvosotelo que ya tenías estudiado? Bueno, yo la verdad que es cierto que sí que, por ejemplo, pues bueno, pues te fijas en algunas cosas, ¿no? Sobre todo, pues en el dibujo que van a jugar, bueno, pues variaciones que puedan hacer dentro del sistema, tienes en cuenta a nivel individual una serie de jugadores, pero obviamente siempre estás más pendiente en este caso. A mí me parece, ya lo dije en la previa, me parece que es un equipo, ya el año pasado las cosas se hicieron bien, no sabíamos lo que hubiera ocurrido si no hubiese aparecido la pandemia, este año se ha reforzado con jugadores muy interesantes para la categoría, y yo aunque creo que estamos en el subgrupo más complicado y que va a ser caro, pero yo entiendo que es un equipo para estar en ese playo sin lugar a dudas y por supuesto aspirar a coger y poder ascender, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Pues nada, Darío, 4-1 ha ganado Carlos Otero, primera victoria por fin del curso. ¿Qué te ha parecido el partido? Creo que no has terminado muy contento, no sé por qué. Bueno, a ver, se trata siempre de intentar buscarle tres pies al gato, no, yo creo que estoy contento por la victoria, lógicamente, contundente 4-1, pero sí que es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿no? Es un partido raro, muy atípico entre la afición que no había, muy frío, con muchísimas ocasiones de gol y muy claras, en las cuales el primer tiempo yo creo que se ha quedado el partido ya finiquitado. La segunda parte, nuestra intención era de partir a drede de nuestro equipo, dejando arriba gente veloza a la espacio y metiendo a Víctor y a José Espinar para proteger el centro del campo. No nos ha salido bien, la salida del chavalín este de Rubio creo que ha sido, le ha dado otro aire al equipo y bueno, no me ha gustado por un montón de imprecisiones que hemos tenido y por un montón de fallos de cara a portería, pero sí, lógicamente estoy contento por la victoria, que es la finalidad, es ganar y por 4-1, la verdad que sí. ¿Crees que se ha relajado el equipo en alguna parte del partido? Es que yo no sé si es relajación o bueno, al final no es fácil también llevar un partido contra el cero, un partido abierto totalmente, un partido, que puede pasar cualquier cosa y no es fácil, como te digo, sin gradas, sin gente, sin nadie ahí que, no sé, se echaba un poco de falta eso. Y yo no diría relajación, yo sí diría por organización, que hay que corregir cosas en estructura con balón, sin él y bueno, ser inteligentes y si nosotros hubiéramos estado más replegaditos en vez de estar tan estirados en algunos momentos, a pesar de que buscábamos eso, pues yo creo que el resultado había sido más abultado, con un gran equipo que ha hecho un trabajo grande, pero que hoy de cara defensivamente han cometido errores que hemos aprovechado. Mañana hay una reunión de la española con las territoriales para abordar el tema del futuro en el fútbol más modesto. ¿Cuál es tu reflexión, Darío? Hoy en un campo totalmente vacío, frío, sin público, con la incertidumbre de la pandemia, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Yo soy de los que digo que por lo menos tenemos fútbol, que para mucha gente es muy importante. La gente que no puede salir de casa, que por una cosa o por otra, que quiere seguir a su equipo, por lo menos la ha podido seguir y la ha podido ver. Pero sí que es cierto, en el tema económico, para los clubes le está haciendo mucha pupa, ¿no? Parece que no, pero un buen pellizco de grada de gente le hace falta al club un día, otro día, otro día. Y yo creo que tiene que haber una solución. Aquí la gente no se contagia, la gente se contagia en otros sitios, pero aquí a la aire libre, un campo tan grande como este, es casi imposible de contagiarse, ¿no? Entonces yo creo que lo tenían que mirar, ¿no? Y mirar un poquito más. Joder, que hay mucha gente que directa o indirectamente también vive de esto. Y mucha gente que hay trabajando para que esto salga adelante. Y ya se ha empezado, lo que hay que hacer es tender la mano y no poner piedras en el camino, que parece que solo tenemos piedras. Entonces, bueno, creo que el tema del COVID está siendo complicado para todos. Creo que también, lo he dicho ya un montón de veces, que si hay un positivo a partir de esta semana, que ya es obligatorio que nos hagan los test a todos, todas las semanas, si hay un positivo se tiene que apartar y el resto tiene que seguir. Porque si no, entonces esto es el cachondeo de la percha. Esto no va a acabar nunca. Y va a ser una liga, de verdad, para el que más suerte tenga en ese aspecto. La verdad que es complicado, ¿eh? Es complicado porque miras, pero es todo irreal. Faltan dos partidos, el otro va arriba, pero tiene tres, el otro tal, tiene... Es muy complicado, ¿no? La motivación es la que nosotros mismos nos damos a nosotros mismos en el día a día, ¿no? Disfrutar del compañero, de la pelota, del campo, del estadio, de nosotros. Es la motivación que nos estamos dando, de hacer nuestras barbacoas algunos jueves, lógicamente con nuestra distancia, con nuestra mascarilla, el aire libre, y hacer las cosas en condiciones para disfrutar un poco de la vida. Que es que si nos encerramos y nos metemos todos y tal, sí, se corta vidrio, pero se muere el país. Entonces vamos a intentar, entre todos, hacer las cosas bien, poner nuestro granito de arena y que todo esto vaya un poquito mejor, creo, ¿no? Que se puede, creo que se puede conseguir. Pues muchas gracias, Míster. Vale, a vosotros. Gracias, Míster. Gracias, Míster. Míster.